¡Hola, Caliente! ¡Vamos a bailar y a cantar esta noche! ¡Hola, Caliente! ¡Vamos a bailar y llame un instrumento de perdón! Quiero probar tu vida y una gana de suerte Y el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero pisar a la planta, recerte el amor y soledad Y el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero probar tu vida y una gana de suerte Y el momento de marcas es la luz de la muerte Y el risa de las palabras es el amor y suave de ir Y el momento de marcas es la luz de la muerte Y el momento de marcas es la luz de la muerte Y el momento de marcas es la luz de la muerte Y el momento de marcas es la luz de la muerte Y el momento de marcas es la luz de la muerte Y el momento de marcas es la luz de la muerte Y el momento de marcas es la luz de la muerte Y el momento de marcas es la luz de la muerte Y el momento de marcas es la luz de la muerte Y el momento de marcas es la luz de la muerte Gracias por ver el video.